Dicen que en la Guerra del Pacífico los soldados eran cabros chicos, 18, 19, 20 años a todo reventar. Y se tomaron el morro de Arica en menos de una hora. ¿Y sabe cómo lo hicieron? Porque les dieron aguardiente con pólvora. Muy bien, se nota que es la historia de Chile. Aguardiente con pólvora, muy bonito. Y eso los ensobervecía, los enrabiaba, les daba una fuerza especial. Y los endiablaba. Por eso a mí se me ocurrió ponerle la chupilca del diablo. Por esa historia. Claro que esto más que historia es mito. Los cabros quedaron curados como raja, eso no hay duda. Pero no le dieron pólvora porque si usted toma pólvora se intoxica, se muere. Son hueás esas. Bueno, en todo caso vea la película y va a entender mejor. No sea porfiado. Salud. No sea porfín, no sea porfín, no sea porfín.